¡Suscríbete al canal! Una vez, como hicimos con la precha anterior, vamos a utilizar a los personajes del evento. Y para empezar, el... no quiero ser discriminativo, pero el que menos me gustó de los tres. La verdad que no me esperaba que Nasty sea un... un personaje... ¡Ey! ¡Qué mal que saltamos ahí! No me esperaba que Nasty sea un personaje de los Bechiner. Fue... ¡Qué raro eso, la verdad! ¡Mira! Pues hay gente... tres caras online con... ¡Ay! ¡Uh! Me comiste de roma. Tres caras online en... bueno, esperamos a ver tres pistas diferentes. Lo que pasa que el respawn de la pista de Spyro está siendo bastante alto. El cual... tiene lógica porque... De hecho, hoy, que es el día 2 del evento, está saliendo menos igual. Pero ayer sí estábamos saliendo bastante más seguido. ¡Ay! Justo pasó el portal. Yo tengo los tres personajes... eh... Quería traer un video en el que... Perfecto, gente. Quería traer un video en el que use uno por cada carrera, pero dije... No, o sea, no quiero romper con la temática del juego. Así que... Nada. Hoy nos toca a North. Maynard nos tocará... Nos tocará esa Póxima. Nos tocará a Hunters. Y para cerrar, bueno... La estrella del evento... Que es Spyro. Y para mi sorpresa... Pero es un personaje avanzado. Y creo que lo... sí. Lo dije en el video anterior. Que... Yo creo que es por tema de... No sé si popularidad, sino... Pero sí para que el personaje se use. Igual es de esos... Avanzados con los que... Me siento cómodo usarlo. Como es el caso de... De... De Neferit Tropi. O sea, porque hay avanzados. Como el caso de... Papu Papu que no... No sabes, lo siento incómodo como... Como que les cuesta aún más correr. Me han dicho... En los comentarios... Que por ahí Papu tiene otras estadísticas. Pero... No, la realicé ahí. Es un proceso avanzado. Así que eso es lo... Lo que no me cierra. Ay, gente, no... Buah, ya llegó el... El segundo llegó, así que... Nos quedaremos en el tercer puesto, gente. Perfecto. Bueno, casi perfecto. O sea, poderoso se la quedó primero. Vamos, gente, a la siguiente carrera. Vamos, gente, con la segunda carrera online del día de hoy con Nasty Norm. Me di cuenta de que estoy usando un color. Y el que no había elegido. Color y ruedas. Las ruedas no le apreté atención. Hasta que me di cuenta del color. Que no es el que yo había elegido. O sea, caí súper tarde. Yo había elegido como... Como un verde. El verde del equipo... De Outside. Y nada. Acá me tengo dando un Púrpura. Una cosa... Eh... Que alguien puede confirmar. Horrible. Con su salto. Siempre me pasa eso. Que los tiro. Pero tengo más chance de que... Me lo coma yo. A que se lo coma otro. Decía que... Si alguien juega con Veginers. Me gustaría saber... Si le hicieron un cambio. Porque... Siento que los Veginers están... Se levantaba. Bueno. Todos se pegaron con la... Con las arañas. Ah, quería decir... Siento que los Veginers están como más... No sé, como... Como que... Lo noto un poco más rápido. Pero más rápido en el sentido de... Cuando usan los Turbo Pads. O capaz es una idea mía. No sé, pero... No sé, no sé. Capaz que le dieron un... Un poco de aceleración más... Con los Turbo Pads. En el último parche. Yo no he enterado. Ay. Y la verdad que... Se agradece. Porque... Nos pasó eso a Coco. Se agradece porque siempre lo sentí... Bastante lento a los Veginers. Wow. Ay. No lo pude mantener. Ay. ¿En serio, Miguel? ¿Ganamos? ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿En serio? Y para rematar nos pegamos con la araña ¿En serio? ¡No! ¡Hubiéramos ganado! No sé por qué ¿Cuántos de los que tienen más aceleración que pasó a otro? Pero hubiéramos ganado ahí, ¿loco? ¿Qué pasó? ¡Qué desastre! Tercera y última carrera online del día Con Naxty Y todavía no supero ese super salto Y encima chocando contra el techo O sea, quiere decir que Iba bastante rápido el kart O enganchó un salto muy bueno ¡Eh! ¡Mira ese tiny! Tiene Las ruedas que parecen orbes Y creo que acá me voy a sacar la duda ¿A los tres? Bueno De que si los... De Giner le dieron un empujón con... Con lo que son los Turropaths O sea En todo caso no sé si hay un empujón O capaz que les duren un poco más Pero no sé Lo siento... Lo siento diferente a los... Bien ¡Ey! ¿Qué vas a ir? ¡Ah! ¡Ah! ¡No le di! ¡Ah! ¡Me dieron con todo en esta partida! ¿Te gusta tirar bombas? Ahí tienes una ¡Porro! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Ah! ¡No! ¡No!llo! ¡Y es pasadito o sí! ¡Ah! ¡Vuelve a llegar! ¡Bueno!an menos me nos protege del fusil ¡Ay! ¡Cuídate de ahí! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ay! Hasta en carrera nos gana Qué mal gente, no importa Pero me gusta, no sé, lo siento Diferente a los B generadoras, están mucho más cómodos Para mí Y yo también, gente, que pueden darle like al video Compartirlo, así les gustó Si son nuevos les invito a suscribirse Y sin más que decirle, soy Miguel Fox Home Y será hasta el próximo video, chau chau Gracias